Ya ellos se estaban organizando en territorio dominicano hace ya hace un tiempo. Entonces lo que vienen son la, cómo te digo, las células para fortalecer lo que son las bandas que ya están dentro de la República Dominicana de nuestro presidente en una forma de irrespeto. También mencionar a su familia, que no tiene nada que ver. Su familia es inocente a cualquier cosa que el presidente esté tomando como decisiones que no sean al favor de nuestra nación. Si nos damos cuenta de la frontera, cuántos entran a diario, cuántas guaguas pasan por ahí, por ese front y cuántos chequeos pasan. Quizás es la fuente de entrada por vía de un magnate que le da 1500 pesos a los haitianos para que puedan pagar su transportación desde Dajabón hacia República Dominicana. En Semana Santa del año pasado, ellos llegaron a un río y eso fue, los dominicanos tuvieron que salir porque no había espacio. Fue como si hubiera sido una manada que entró. Usted no necesita, usted es un hombre que no necesita ser humillado y tratar a un pueblo como si no fue el pueblo que confió y contó con usted para un cambio que usted nos prometió. En contacto directo con Manny, líder del movimiento patriótico de los 3030. Y todo esto surge porque el temido Barbecue le envió un mensaje a Manny 3030. Literalmente, quizás a modo jocoso o de sarcasmo, que vaya para Haití. Para él ver si Manny 3030 es en verdad un hombre. Así de simple. Este mensaje nos llegó directamente desde nuestras fuentes en Haití. ¿Qué por ahí anda? ¿Qué sé yo? Gai Filip y recientemente entrevistamos a un periodista haitiano, Frondi Jazmín, y entre las cosas que le preguntamos, le inquirimos sobre Barbecue y su perfil, y nos dijo que efectivamente a este segundo Barbecue continúa siendo un personaje poderoso en Haití, por encima de Vital Innocent, por encima incluso del propio Gai Filip. Entonces, aquí tenemos a Manny 3030, quien nos va a externar su opinión en torno a esto, ahora que un líder como Barbecue lo ha puesto en la mira. Adelante, Manny. Muy buenas tardes, bendiciones para todo el pueblo dominicano, buenas noches a la diáspora, donde quiera que se encuentren, y buenos días también en cualquier parte del mundo donde te pueda ver tus seguidores. Déjame decirte que lo que haya dicho Barbecue no me tiene en ningún momento atemorizado. Él debe de saber que, como él dice, que si yo soy tan hombre que entre a Haití, si él es tan hombre que vaya a la República Dominicana, que entonces ahí podemos resolver esos problemas. Los problemas que él tiene en su lado, que siga resolviéndolo allá, y que trate de no cruzar el territorio dominicano, porque entonces vamos a enfrentarlo. Bueno, pero Manny, toma en cuenta que precisamente se ha dicho, incluso el gobierno del vecino país le ha dicho al dominicano que tengan cuidado porque las bandas van en dirección a la frontera y que ellos sospechan que esas bandas quieren entrar a República Dominicana. Y están a 10 kilómetros ya de la frontera, los 400 más guas. Pero es que yo le ha dicho a Neudi, ya ellos estaban organizando en territorio dominicano hace un tiempo. Entonces lo que vienen son las células para fortalecer lo que son las bandas que ya están dentro de la República Dominicana operando en diferentes formas. Cuando me refiero a diferentes formas, tráfico de armas, tráfico de humanos, y muchas cosas también como los crímenes que se están cometiendo a diario y perdemos dominicanos. Y el Estado, el ministro de Defensa, asegura que nosotros tenemos una frontera asegurada cuando nos están mintiendo. Y es por eso que yo digo responsablemente, el presidente Luis Abinadel, el pueblo le dio un título, la cual él no se merece, que es de ser el presidente. No ha dado la espalda y no ha traicionado. No podemos contar con el Estado. No podemos contar con las Fuerzas Armadas. No podemos contar con nadie absolutamente, porque estamos desamparados. Solamente con el pueblo, para salvar al pueblo. Manny, pero ahora que mencionas el tema del presidente, aquí se ha dado ya no solo el tema del irrespeto a los agentes migratorios, el irrespeto a la policía, sino que también incluso a la figura del presidente. Pero es extraño que las autoridades dominicanas no han salido a buscar a los haitianos que andan haciendo videos, subiéndolos a las redes y respetan al presidente. Yo imagino que tú, independientemente de las diferencias que tengas con el presidente, tú no apoyas eso. No, me molesta. Cada vez que veo que se habla de nuestro presidente, en una forma de irrespeto, también mencionar a su familia, que no tiene nada que ver. Su familia es inocente. A cualquier cosa que el presidente esté tomando como decisiones, que no sean al favor de nuestra nación. Pero es curioso que si hay un dominicano que no apoyamos en ningún momento a nadie que se exprese en una forma incorrecta a nuestro mandatario, aunque no estamos de acuerdo con él por muchas cosas que ha hecho, pero no es justo que una persona amenace a nuestro presidente, la cual yo dije una vez que muchos criticaron, pero muchos me entendieron. Dijeron bandas que iban a entrar y que iban a acabar con nuestro presidente. Al presidente de la República Dominicana no lo pueden tocar los vecinos, ni ningún extranjero, por encima del pueblo, primero. Y es preocupante que esas personas todavía estén andando libremente, porque son personas que han amenazado a un presidente. Imagínate tú qué otro tipo de diabura o que quizás casos han cometido dentro del territorio dominicano. Manny, recientemente se está criticando la presencia de los chinos y de cómo estos están supuestamente amenazando la estabilidad económica con sus negocios. Pero debo decirte que yo siento que eso es una cortina de humo preparada precisamente por aquellos que quieren tratar de esconder esto. Ahora el tema de repente, el problema ya no es las parturientas. El problema no es los estudiantes del vecino país que le quitan una silla a un dominicano. Ahora el problema es las tiendas al vapor que tienen los chinos. Ese es el gran problema de la migración dominicana. Ese es el problema que puede hacer que el país sucumba. Los chinos. Me parece a cuento gato eso. Bueno, eso es. Tú sabes que siempre hacen lo que es una nube oscura para tapar la realidad. O sea, el caso ese de los chinos. Sabemos que los chinos por muchas décadas ya han estado establecidos en la República Dominicana. Han entrado. Hay muchos chinos que han nacido en la República Dominicana. Yo tengo amistades ya que son chinos nacidos allá. Y déjame decirte, Aneudi, eso es una falacia porque nosotros sabemos que ya los recursos a un nivel de lo que es la parte escolar, los padres están preocupados porque no pueden inscribir a sus niños. Lo que es la maternidad, los recursos de la maternidad han golazado por las cantidades de parturientas haitianas, la cual no hay un control en absoluto. Si nos damos cuenta de la frontera, ¿cuántos entran a diario? ¿Cuántas guaguas pasan por ahí, por ese sefron? ¿Y cuántos chequeos pasan? Quizás es la fuente de entrada por vía de un magnate que le da 1.500 pesos a los haitianos para que puedan pagar su transportación desde Dajabón hacia República Dominicana. Hay un caso muy grave que nosotros tenemos a Anabelique ahí en República Dominicana con una promoción y una propaganda en contra de nosotros a un nivel internacional catalogándonos nosotros como racistas y xenófobos. Eso es mentira. Nosotros hemos convivido con los haitianos, pero no vamos a convivir con una invasión, porque esto no es una invasión. Hay que ser claro con el pueblo. Es una suplantación. Y esta vaina es grave, esto es peligroso, porque es una nación la cual hemos tenido que pelear más de 14 veces. Entonces, nosotros no nos independizamos ni de China, ni de Venezuela, ni de Cuba. fue de Haití. Y tenemos que ser claros, el pueblo debe de ser bien consciente. Se va a orquestrar todos esos campos de refugiados para que ellos tengan una comodidad a la cual la tienen los dominicanos y militares de esos que han echado toda su vida, que hoy en día están pasando hasta trabajo y miseria. Bueno, pero precisamente, Manny, ahora que tú mencionas eso, quiero compartir contigo la siguiente información. Nos llegó un video de una o varias ONG que están haciendo excursiones con nacionales del vecino país y los están llevando a playas dominicanas. Y cuando esto ocurre, literalmente hablando, lo que se hace es pedirle al dominicano que salga, que le deje la playa al vecino. O sea, oye bien, estamos hablando específicamente el caso de Playa Sosúa, la popular Playa Sosúa, en donde este fin de semana fue poblada por una multitudinaria excursión de vecinos y mientras eso ocurría, el dominicano no podía, o aquel dominicano que quisiese bañarse en esa playa, repito, en Playa Sosúa, tenía que esperar a que los vecinos, cuando les diera la bendita gana, pues, abandonaran la playa. Adelante Mani. Mira, Neudi, eso había sucedido también en Semana Santa del año pasado, que ellos llegaron a un río y eso fue, los dominicanos tuvieron que salir porque no había espacio, fue como si hubiese sido una manada que entró y es peligroso porque la ONG hoy están operando en una forma abierta, sin ningún tipo de temor, haciéndolo en todas las partes porque también en las escuelas son una ONG que se aparecen porque ellos lo han denunciado directores que se aparecen con ciento y pico de niños, sin documento ninguno y hay que inscribirlo. entonces no podemos echarle la culpa y ni irnos a protestarle a nadie, es que tenemos que exigirle que se ponga los pantalones y que sea un hombre estable a su nación, a nuestro presidente y se lo rogamos y se lo pedimos que por favor usted no necesita, usted es un hombre que no necesita ser humillado y tratar a un pueblo como si no fue el pueblo que confió y contó con usted para un cambio que usted nos prometió y hoy en día estamos viviendo momentos que quizás nuestra generación que viene creciendo verá cómo se marcará la nueva historia de República Dominicana y usted como un presidente saldrá, pero saldrá como el presidente traidor llamado Luis Abinader Corona, el hombre que vendió la nación con todos los dominicanos a su espalda. Aunque Manny, hay que decir que el gobierno en los últimos cuatro años ha hecho inversiones cuantiosas en las Fuerzas Armadas y se puede plantear que tiene un armamento mucho más moderno que en los últimos 16 años. El presidente sabe que tiene que hacer esa inversión, Anelie. El problema de nosotros no es un problema que es civil y político. El problema de nosotros es civil, político e invasiones por debajo de lo que es el yugo de la ONU. La ONU está haciendo lo que quiere en República Dominicana y Luis Abinader sabe que en cualquier momento, en cualquier momento República Dominicana va a responder porque el pueblo soberano no se va a quedar con los brazos cruzados. Nosotros tenemos conciencia y habemos una generación que estamos claros que nuestra vida ahora mismo no vale nada sin una patria y tenemos que pensar que el momento que la patria no llame vamos a estar frente ahí. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. En las primeras vidas defendiendo nuestra nación como hombre. Manny ya en el ámbito internacional sobre todo si se quiere en Estados Unidos la diáspora dominicana con respecto al tema haitiano. Bueno se cae Manny pero volvió Manny ok lo tengo perfecto. Manny se estaba preguntando en la diáspora dominicana cuál es la postura porque hay una parte de la diáspora que no ve con malos ojos la inmigración del vecino país acá y hay otra parte de la diáspora que entiende que es inadmisible. La diáspora dominicana a este segundo con el tema de la posible si se quiere ocupación se podría decir o presencia tan abundante de vecinos. Adelante. Manny vamos a ver si podemos restablecer comunicación con Manny. bueno en lo que los técnicos logran restablecer la comunicación tenemos que recordar que el tema el tema no es si se quiere unilateral en el sentido de solo República Dominicana. Hay una diáspora que lamentablemente está dividida y aunque usted no lo crea hay dominicanos que entienden que aquí somos somos eso de lo que se nos acusa con respecto al vecino y están haciendo mea culpa que incluye pensar incluso o incluye aceptar más bien que República Dominicana no es un estado legítimo que se suman a esa narrativa que critica el supuesto supremacismo blanco que sin dudas en República Dominicana no cabe porque blanco no somos y recientemente por cierto vi la petición que hay de independizar Puerto Rico y de y de si se quiere devolverlo a la madre patria España acá en República Dominicana seremos jabao indio mulatos pero blanco es un porcentaje muy muy pequeño de la población por lo tanto no nos cabe un relato que en sí incluso históricamente tiene tiene sus agujeros pero no nos cabe eso de de decir que acá somos supremacistas y pasar de ahí al tema de de argumentar que República Dominicana no es una nación legítima al tiempo que Haití sí lo es ojo con eso porque lo más grave de eso es ver a incluso gente intelectual dominicana sumándose a esa narrativa si no tenemos a Manny 3030 de vuelta producción lo tenemos bueno no está de vuelta Manny 3030 pero ya vieron ustedes lo que Manny acaba de manifestar en torno al mensaje que le envió Barbecue Barbecue quiere que Manny que Manny 3030 vaya a Haití y allá le demuestre que él es un hombre entonces Manny le responde a Barbecue que baje a República Dominicana pero hay que ver porque el estatus migratorio de Manny 3030 en su propio país por irónico que parezca no está claro ahora resulta que Manny 3030 es un extranjero en República Dominicana yo no sé si finalmente los organismos de seguridad entienden que Manny pueda pisar suelo nueva vez tenemos a Manny 3030 de vuelta con nosotros y te preguntaba Manny cuál es la postura si se mantiene dividida la postura de la diáspora dominicana en torno al tema haitiano adelante Manny se está cortando un poco Manny vamos a ver parece que hay un tema si se puede mover Manny 3030 a un lugar donde haya una señal un poco más estable ya en la parte final de esta entrevista en la cual pudimos pues atrapar a Manny fuera de su agenda ¿no? y que nos diera su impresión en torno a este ultimátum esta advertencia este si se quiere esta amenaza de Jimmy Cherisier BBQ quien por lo visto tiene en la mira a Manny 3030 y por qué no a otros dominicanos que han decidido dar la cara lo tenemos Manny adelante ahora habla un poco más Manny mira parece como que hay una una no desped para esta transmisión pero déjame te agradezco por este equipo que hoy está preocupado preocupado por la situación que temen ir visitar la República Dominicana los atracan las muertes para que lo hace todo lo que es el Manny que la después como ha quedado en la República Dominicana y hay muchos de ellos ven en la situación como que me dejó de compartir y vivir porque pertenecemos a una misma pero son personas que no tienen el concepto de la realidad de la historia y nosotros luchamos para ser libres e independientes hoy en día la diáspora debe de ser consciente preparen a sus familiares en la República Dominicana que ustedes puedan porque nadie está preparando el proyecto que va a estar ok pero que preparen a sus familiares para qué para abandonar la República Dominicana o sea para abandonar el país no no para abandonar el país que lo preparen de la forma como lo tienen de preparar para pelear nosotros no podemos salir del país la diáspora tiene que entrar a la República Dominicana también y estar en el texto junto con Podemos no echarlo de ahí afuera solamente por el TikTok y las redes sociales en el texto y ahí vamos a estar con Dios por delante bueno a mí me colocara un capitán y me dijo que yo no tengo problema yo puedo entrar a cualquier hora y el día que me dé la la gana de entrar a mi país no he sido una persona llamar al ministro de la defensa a entender la problemática que tenemos de lo delicado que puede ser en cualquier momento y lo que he hecho es luchar por mi país alertar a manifestaciones que se calientan de estabilización de la nación y nosotros no lo vamos a permitir vamos a decir a seguir asegurándonos de que cualquier tipo de ganancia nosotros podamos confrontar bueno ahí está Manny 3030 acaba de dar la noticia de que puede entrar a República Dominicana en cualquier momento y que las autoridades no lo ven con malos ojos eso es una muy buena noticia Manny la audiencia de Impolíticamente Correcto te agradece digamos esta participación acá en la plataforma así que ya Barbecue habrá escuchado lo que tú el mensaje si quieres público que tú le has hecho llegar suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361